Acaba de llegar ella, que ya ha pagado y le pongo el pedido en su sitio y... Claro, vale, vale. Vamos, vale. Dime dónde guardo esto. Si, en dos cabe. Eso ya lo hemos comprobado. Eso ya lo comprobamos en su momento. Vale, es en estas dos, supongo, ¿no? Exacto. Vale, vamos a ver. Esto por aquí, esto por aquí. Hola. Esto por aquí, esto por aquí. ¿Me puedes confirmar si te pedí vodka? No me pediste vodka. Pues agrégame 500 de vodka también. Vale, pues voy a intentar hacer hueco, ¿vale? Voy a... Voy a ir metiendo en 30 en 30. De acuerdo. Ahora es 5 en 5. A cada kilo cuenta, ¿vale? Si ves que es muy pesado, pues solo me pasa 200 de vodka. Ah, el vodka no va a ser. Vale, este está lleno. Y el vodka sí que va a caber porque no son latas. Si es que el problema son las latas. Si es que el problema todo el rato son las latas. Vale. Y 500 de vodka me has dicho, ¿no? Eh, sí. Vale. Pues un segundito y te lo preparo. Vale. Me queda una cosita, pero os puedo ir contestando. Dime. Vale. ¿Aquí vendas ramen? Eh, no. Eso es en el noodles. Que son los que estaban justo antes aquí. Nick y... Y V. Están... Están justo ahí. Vale. Pero está cerrado, ¿no? Eh... Eh... Llamo a este hombre y le pregunto. Pues mira, me ha asautado. ¿Por qué es esto? Sí, de Amorgas a Jacké, vamos. No sé en dónde notar la Jacké. No, tranqui, tranqui, tranqui. Mientras voy haciendo esto. Chico, ¿no? Y ese temazo de repente. Inbécil, ¿qué he hecho aquí? Ah, hola. Eh... No, que... Que... Ellos dos que... Te buscaban por el tema del ramen. No, ojalá. ¿Está bien? Dime, ¿qué? Eh... Vale. Toma esto por aquí. Un segundito. Te preparo... Porque si está abierto el del noodles. Eh, eh, eh. A ver, ahora mismo no estamos abiertos porque nos faltan un poquito de ingredientes y tarde. Tienes que ir a comprar. Eh... Ahí está. ¿Cuánto cuesta cada botella? Eh... Te lo digo en un momentito. Cada botella... Cuesta... Ah, ah, ah. El vodka es que es carillo. Ah, bueno. No es de los más caros. Eh... El vodka cuesta 40. Lo más caro es el ron, whisky y el licor 43. Va en porcentaje de... De alcohol. No va... Lo de normal y... No está bastante bien la verla. Vale. Bueno, es verdad. Es el de la derecha. Muy bueno. No se le ha hablado de ellos, pero... Me pasaron uno. Por eso mismo voy a repetir. Vale. Te lo dejo por... Te lo dejo por sos un normal. Un segundito. Bueno, ya aprovecho y pillo por aquí. Que es que te me ha muerto hambre que un perro. Si, no... Espérate, que es que soy un poco subnormal ese condote. Uy, está un poco la cosa chunga, ¿no? Ahora sí. Eh... Pues acá... Uy... ¿Qué ha pasado? Un mareíto, perdón. Vale. Pues... Ha entrado justo, eh. A ver. Ha entrado justísimo. Por el pelo de un calvo. Nos vemos, hermosuras. Venga, suerte. Adiós, guapos. Hasta luego. Pues ha entrado por el pelo de un calvo. A ver, esto creo que... Te va a molestar un poco, pero... ¿Podrías hacerme un favor gigantesco? Sí, claro. Sí, claro. El último. Eh... Creo que debí haberte lo pedido desde un principio, pero ¿serías tan amable de separarme mitad y mitad de cada ingrediente en cada uno de los furgos? Eh... Cuando dices ingredientes te refieres a... A todo lo del pedido en general, ¿no? Sí, exacto. O sea, si puede estar separado más o menos a mitades en cada furgo. O sea, que si yo abro cualquiera de las dos, se encuentre cualquier cosa, ¿sabes? Eh... Vale, sí. Un segundito. Voy a... Hostia, pues a ver cómo gestiono esto. Espérate. Eh... Hostia, pues en eso sí que vamos a tardar un poco más, ¿eh? Porque... Porque claro... Tened en cuenta... Que el Exo, para cargar una caja... Está de puta madre. Pero el Exo, para cargar más cosas... En plan, una vez que ya tal... Ya no... Ya no furula. El Exo no... ¿Sabes? No sé si me entiendes. Eh... Eh... No he entendido, pero creo que... Pues... Tiene el enganche para el Exo. Exacto. Una vez lo descarga de la caja... Claro. Ya... El Exo no hace. Ya... Ya me gustaría. Me quedaría con... Me quedaría con el Exo traje para toda la vida, mancho. Habrá que... Vamos, levanto coche si hace falta. Eh... O sea... Es que debí haberte lo dicho antes. Bueno, eso lo apunto para la próxima. Porque ahora mismo, por desgracias, no podemos. Porque si no... Si no, va a ser como... Como 40 minutos para hacer eso. Sí, no, sí, no. Es que... Justamente lo... Se me ocurrió ahora porque, claro... Posiblemente le... Debe una de las turbos a una de las chicas. Mmm. Para que cuando yo no esté ellas también puedan sacar cosas, ¿sabes? Claro. Hostia, pues eso hubiese estado bien. 150 de cada en cada una. Eh... Bueno, no pasa nada. Yo me cargo, yo me cargo. Ya me he gastado. Venga. Pisa con cariño que nos morimos de hambre. Hostia, eh... Bueno, un placer. Cualquier cosa me llamáis. Sí, ven. ¿Te le he dado un Harry a mi colega? Sí, 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 sí. Y dile tú primero, anda. Eh... Hamburguesas, ¿no? Mira, ponme 5 hamburguesas y 5 aguas. Vale, ningún problema. Bueno, mira, ponme 10, mejor. 10 hamburguesas y 10 aguas. Vale, bueno, pues a estas 5 que ya he pedido le sumo 5 más. Vale. 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 ¿Alguno puede venir a recogerme ahora? ¿Alguno que no estoy ocupado? Te dejo la factura por aquí, un segundito. Vale. Sí, sí, mientras estoy pidiendo de comer. No te dejo esto por aquí. Hola, ahí está. Eh... Sí, eso te iba a decir, porque he escuchado que erais nuevos, digo, no sé si saben cómo. ¿Le han explicado el funcionamiento de la aplicación? Sí, sí. Los geotraumatic en concreto. Vale, vale. Joder. Listo. Vale, te dejo esto para aquí, para que no te mueras. Y el agua, ahora te lo doy. Aquí está. Ahí. Muchas gracias. Nada. Vale, pide cosas. 10 y 10. Sí, sí. Vale. Mira, pues para la factura me lo pone fácil. No, no, es panomo dramático. A mí sí me va a tener que aplicar, que yo es la primera vez que... Bah, no, no te preocupes. Debo servir pero cuando vengas al lugar. ¿Eh? Sí. ¿Le va a servir para cuando venga el Noodle? Eh, con el móvil, banco... Sí, sí, así lo sé. Ah, vale. Sí, sí. Y sin la multa. No sé por qué tengo una multa un poco más elevada. ¿Cómo? Se me fue un poquillo al volante, niño. ¿Eh? Es que me pusieron... Ah, vale. Vale, 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 vale. Casi te tengo que hacer un croquis. No, es que se te ha escuchado un poco raro. ¿Pero qué estás haciendo, tío? Vale, te dejo esto por aquí. Uno y dos. Ahí lo tienes. Vale, pues gracias, tío. Nada. Venga, hasta luego. Hasta luego. No. Dime. 40 Coca-Cola. Espérate, que nosotros no hacemos. A ver. No, no, no. Solo son 40. Si es para Leo. No es para mí. Ah. Leo ha tenido que pirarse, ¿verdad? Es que se ha ido a Pinky Winky. No sé si lo has visto. Vale. Me ha pedido. Me ha dicho que... 40 Coca-Cola. ¿Solo? Sí, ahora mismo sí. Solo me ha pedido 40. Ah. Creo que solo le hacía falta de coáculas. Vale. ¿Te devuelve el dinero a ti luego o cómo? Sí. Luego me da el dinero a mí. A ver, que tampoco es que te creas que es muy caro, ¿sabes? Pero... No, a mí me da igual. Al menos sabe que te te lo vuelve. O sea, es un avance. Vale. Es que, por cierto, me han encendido. Ya era hora. Ya era hora. Ya era hora. Vale. Olé. Eh, barato. Sí, al final la cola es como... Puesta lo mismo que el agua. ¿Y yo cómo voy? Ah, de puta madre. Todavía tengo las 10 tónicas tuyas. Ahí está. Perfecto. A mí todavía me quedan tónicas. Hablando de tónicas. Venga, pa' adentro. Pa' adentro. O pa' adentro una falta de limón. Por favor, quiero terminar con esto ya. Si me quieres dar otra 10 tónica, yo encantado, eh. Eh, tengo suerte de que solo me quedan 3. Ah, bueno, bueno, normal. De las 40 que tenía. Nos vemos. Venga, chao. No. Teodoro mensajes. No. Era muy malo. Antes. Paisen los rasgos. ... Estos frío... Gracias. 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 Ricardo, tío, ¿qué has hecho? Gracias por ver el video.